Y los organismos de socorro del municipio de Saravena hallaron los cuerpos de los dos jóvenes que habían desaparecido en aguas del río La Madre Vieja cuando intentaban huir de un enjambre de abejas. Los organismos de socorro del municipio de Saravena hallaron las dos personas que murieron por inmersión en el río Madre Vieja en Puerto Nariño, jurisdicción de Saravena. Sí, mire, ellos inmediatamente se hizo un trabajo conjunto en los organismos de socorro, fueron ríos aguas abajo y pudieron encontrar los cuerpos, la verdad pues ya acompañaron a las familias y desafortunadamente pues ambos ahí como ya sabemos muertos, lo importante es que se pudieron rescatar los cuerpos y ahora mismo expresar los agradecimientos a los organismos de socorro porque fue un trabajo intenso pero dieron unos resultados importantes. Los cuerpos se encuentran en medicina legal porque al parecer un golpe en la cabeza podría ser la causa de su muerte. Es posible que haya habido de pronto algún golpe, eso está en medicina legal porque el río Madre Vieja como saben es un río muy bajito, de pronto pudieron haberse ennucado ese algo porque pues no es un río para que se hubieran ahogado, en ese momento no lleva mucha agua, ya con la creciente exactamente fue que incrementó el cauce del río, pero seguramente hubo algo ahí que extraño y de todas formas está en investigación por eso se llevó a medicina legal para que establezca cuál fue la verdadera causa de la muerte de estos dos jóvenes. Los cuerpos se le entregarán a los familiares hasta que medicina legal no autorice. Primero medicina legal y después si se le entregan a los familiares, creo que esta tarde se entregan porque estaban haciendo exactamente el estudio de medicina legal para establecer como le digo la muerte, cuál fue la causa de la muerte. Recordemos que estas dos personas fueron atacados por un enjambre de abejas cuando se encontraban en el río Madre Vieja en Puerto Nariño.